Incremento de 100 pesos para buses y megabus y 200 pesos para taxi será la alza del transporte público en el área metropolitana de Pereira. Indígenas de Pueblo Rico le quitaron a la fuerza arma de dotación a un soldado del batallón San Mateo. A Zonal Judicial Rizaralda no entrará en paro puesto que el gobierno nacional le ha cumplido con los acuerdos. Asesinado taxista en el barrio el Japón del municipio de Dos Quebradas, al cual no le robaron el producido. Delincuentes pretendían llevarse cajero electrónico de San Andresito y fueron ahuyentados por las autoridades. Deslizamiento de tierra en el corregimiento de Estación Villegas deja dos menores con heridas en cabeza y pies. Coronel de la Policía Metropolitana de Pereira reiteró que en el municipio se presenta un homicidio cada dos días. Y en deportes. Según el ranking de la FIFA, Alemania sigue siendo la primera selección en el mundo. Colombia aparece en la tercera posición.